que hayamos elegido, ir moviendo correctamente, coordinadamente los hombros con el adelantamiento de la pierna contraria, ¿vale? Pues cada uno cogeis una pica, si la quieres para ti David, por las líneas, sí, sí. Venga Juan, coge la pica. Las hay más grandes. ¿Por las líneas también? Por las líneas, sí. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once, catorce. Catorce. Cinco, cinco, cuatro. Bien, cuando os encontréis con algún compañero tenéis que intentar pasar sin caeros al abismo. A ver cómo os podéis coordinar para no caeros o no pisar fuera de la línea. David, coordínate. Ahí. Vale. Paramos. Voy a hacer tres equipos. Uno, dos y tres, ¿vale? ¿Para qué? Para hacer un juego. Os cuento ahora el juego. Venga, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Equipo uno. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Equipo dos. Uno, dos, tres y cuatro. Equipo tres. Vosotros cuatro valéis por cinco. ¿Vale? La una es la que vale por dos. Bien. ¿A qué vamos a jugar? Vamos a hacer el juego de... Un, dos, tres, palito inglés. Si mueves la qué? Los pies. Vamos a ir con la pica. Venido aquí. Acercaros. No. No se nota. Ya lo tienen claro. Vamos a jugar palito inglés. Variante. Bueno, cada equipo se coloca, cada grupo se coloca en un lado para que no molestéis los unos a los otros. Uno se la queda, se pone mirando hacia la pared, dice un, dos, tres, palito inglés, se da la vuelta y si ve a alguno de los que, de sus compañeros que se está desplazando, moviéndose, se la quedaría. Los compañeros cuando él se da la vuelta y se pone a decir un, dos, tres, palito inglés, aprovechan para marchar. Bueno, como tenemos la pica, la seguimos manteniendo la pica para, de ese modo, bueno, pues, seguís prestando atención a la acción de los hombros. Y, final uno, pues el primero que llega toca la pared y se la queda. Final dos, segunda opción, final alternativo, el primero que llega y toca al compañero que se la queda, digamos que ya se queda libre, ya no se la queda, y el que se la queda tiene que intentar tocar, pillar a alguno de los compañeros. Si lo consigue, al que haya pillado se la quedaría. Jugáis como queráis. También, también, muy bien, buena idea, David. ¿Vale? Venga, pues, dos minutillos que vamos a jugar al palito inglés. Porque sois muchos, ¿no? Es que ahora vamos a hacer más juegos, vamos a hacer otros. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No le das caso a Juan que está haciendo trampas! ¡Ha venido corriendo! Vicente, Vicente, lleva las piernas y los brazos al revés, ahí, a ver, venga, so, antinatural para ti. Manoli, tienes que entrar de talón, de talón, ahí. Vale, paramos, acercados otra vez. Josemi, venidos. Alejandro, Juan, Josemi, venga, venidos. Bien, vamos a hacer el abanico marchador. Por ejemplo, detrás de Javi, el resto de los compañeros, ponéis una fila india detrás de Javi, la pica la va a llevar a la altura de la cadera, aquí, ¿vale? La va a llevar aquí, con la intención de centrar la atención precisamente en la cadera, ¿no? En ese movimiento basculante que se realizaba adelante, atrás y arriba, abajo. El que va al primero dirige al grupo por donde quiere, por el espacio. Y el último del grupo, en este caso sería Chemi, ¿eh? Chemi tiene que acelerar el ritmo y ponerse el primero. Cuando se ponga el primero diría ya y sería la señal para que el que ahora es el último, que sería Juan, empezara ese, pues ir adelante, ¿de acuerdo? Lo hacéis todos una vez y luego la variante va a ser que el primero va a intentar ponerse lo difícil para que el que viene detrás no se pueda poner primero, ¿vale? ¿Vale? Venga, empezamos tranquilos, ¿vale? Y luego lo complicamos. Atención a las caderas, pensar para qué nos sirve el movimiento delante y atrás de la cadera. Cuando queráis. No, no, ya lo dice Josemi cuando llegue al primero y sea el primero. Buen detalle, buen detalle, Pedro. Yo, no, ya lo digo. Vamos a trabajar con los pasos. Sí. Sí. De eso estoy poniendo difícil, ¿no? No. 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 un aro. Muy bien, vamos muy bien, a ver cuántos caben. Muy bien, ya se va poniendo difícil. Sí, pero en el centro hay picas pequeñitas, entonces hay que buscar, hay que buscar, claro. No, no, vamos. No, no estaban todas adentro. No, no estaban todas adentro, déjame una. Ahora sí, está la meto yo, fijo. Pues no la meto yo tan fácil. Muy bien, Pedro. Máquina, tío. Aquí, mira, ese hueco está perfecto. Muy bien. Bien. ¿Vale? Eh, acercaros. Vea, este es el último ejercicio, la última propuesta ludotécnica. Hemos trabajado, ya hemos trabajado las cuatro fases. Hemos trabajado brazos, hemos trabajado piernas, cadera y tronco. Si queréis, podemos trabajar otra vez, centramos la atención, por ejemplo, en los brazos. Vamos a hacer el juego de las cuatro esquinas, en vuestro caso, de las tres esquinas, ¿no? Eh, uno se la queda en medio, cuenta tres, o dice ya, y en ese momento, los compañeros que están situados, cada uno dentro de su aro, los debe abandonar y buscar otro distinto, antes de que el que está en el centro, lo ocupe. ¿De acuerdo? ¿Vale? Venga, pues, al ataque. Los brazos, aportaros, los brazos flexionados, menos de 90 grados, los cruzamos por delante y por detrás, todo fuera. ¿Eh? No, hacéis un cuadrado. Cada grupo hace un cuadrado. A ver, ¿dónde están tus compañeros? Mi compañera, ahí. Ahí, pues entonces ellos, tenéis que hacer un cuadro, un cuadrado, uno de ellos, sobra un aro. Claro. Venga, pues yo aquí. Vale, el, tu aro, Juan, ese sobra. ¿Eh? Este me lo quedo yo, te la quedas tú, ¿vale? Sobra un aro. Pues tengo que pillarnos, ¿no? Claro. No, no. ¿Nunca habéis jugado a las cuatro esquinas? Ah, vale, vale. Tienes que... Lo primero, tenéis que hacer un cuadrado. Entonces, vale, cuando yo diga ya... Cuando tú digas ya, tú ocupas un aro y ahora los compañeros se buscan la vida para que ninguno se quede fuera. Pero alguno se quedará fuera, claro. Cuando ellos se quedan dentro, cuando digas, ya tienen que cambiarse. Y yo desde el centro, yo me tengo que meter un aro. Claro. Vale, vale. ¡Marchando! Vale. Vale. Vale, que hay que quitar a ti. Sí. Vale. Tú no tienes aro. Vale. Tienes que buscar un aro para ti. ¿Vale? Sí, los aros son... Este aro sobra. ¿Vale? Este es el que sobra. Corre, 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 que te lo quitan. Ya. Otra vez. Hay que ir. Acordaros de los brazos. Jaime, los brazos. Ahí. Ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale chicos! Recogemos los aros Dejamos la basada ahí Bien Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el último juego Es una propuesta global Por tanto Y que va a consistir en una pequeña competición Vamos a competir por equipos ¿Vale? Y ahora Los equipos son los mismos De la manera que el grupo en el que hacéis cuatro Uno de vosotros tiene que repetir Y hacerlo una vez más Es una carrera de relevos En este caso una marcha de relevos El primero de cada equipo sale Y ha de completar el circuito Desde aquí, desde el centro Tiene que pasar por detrás de ese cono Desde otro Desde allí Y desde el otro Y llegar aquí Cuando lleguen aquí Le pasan el testigo a otro compañero Y así hasta que terminemos todo Reglas Bueno, ya sabéis que tenéis que tener en cuenta Todo lo que hemos visto hasta el momento Los elementos técnicos Y sobre todo No se puede correr Si alguno de vosotros corre Será penalizado con 10 segundos Parados Y por lo tanto Seguramente la poca ventaja Que haya podido tener Con esa carrera Será reducida Cada equipo tiene que tener un testigo Y para ser un poco originales Podéis elegir Cada equipo elige Como testigo Un material distinto ¿Vale? Pues es un aro La pelota De la ha cogido Carabuí Vale ¿Salimos todos? ¿Eh? ¿Salimos todos? Sí Todos vamos a salir de aquí Del centro ¿Vale? De aquí De este lateral Desde la mitad del campo Venga, os ponéis aquí Los primeros De cada grupo Me voy a sentar Porque me está empezando A ver la rodilla Vale ¿Tu grupo? ¿Cuál es? Los otros Somos 5 A avisarle Que tiene que hacer uno más Sí Claro Vale, preparados A ver José, me dije ¿Qué equipo soy? ¿El 1, el 2 o el 3? El 1 Venga El representante Del equipo número 1 El representante Del equipo número 3 ¿Y el del equipo número 2? Hombre, pues No veis que no podéis Identificar lo mismo Una cuerda Tiene que ser una cosa Que no sea una cuerda Tú habías cogido antes Una pelota Además que te he visto Que ha luchado y todo Por ser el primero ¿La pelota? Sí, sí, coge Coge Venga Venga Bueno No he podido ir a los compañeros La pizarra La pizarra O un banco sueco O un banco sueco Algo así Que se puede llevar Venga 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 Bien El primero de cada grupo Preparado El resto podéis animar ¿Cuántos equipos hay? ¿Cuántos equipos hay? Tres O sea El Vicente El que va aquí Bueno, entonces Manoli No cojas la pelota Porque te van a confundir El resto de los compañeros Podría animar ¿De acuerdo? ¿Preparado? ¿Listos? ¡Chao! Los segundos De cada equipo Que se preparen No, no No hay fase aérea No hay fase aérea ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Vicente! ¡Qué bueno, Vicente! ¿Quién va corriendo? Manoli vas corriendo, vas corriendo Tienes que extender la pierna y entrar de talón Va bien, va bien 10 segundos para qué, van andando todos, no van corriendo Falta una, ¿no? Va a ganar Pedro, va a ganar Pedro, eh Va a ganar Pedro Se va corriendo a la final Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Oye, al final cansa, eh Juani ha bloqueado Los tibiales Oye, no, pues nada, pero lo habéis hecho bastante bien, eh Pedro lo hace bastante bien Tiene una zancada poderosa, eh, el tío, eh Juan iba bloqueado, Juan iba bloqueado, eh Lo veía que no llegaba Y tú vas muy bien, pero cuando ya has visto que te has adelantado, ha intentado forzar más el ritmo y ya, ya le has perdido la técnica y empezó a correr Pero aquí van corriendo No, no, y van corriendo y no A ver, es que si no saben la técnica de la marcha Muy bien, muy bien Bueno, pues Pasamos a la última parte de la sesión, lo que es la reflexión y puesta en común Eh, ¿os acordáis de cuáles eran las partes de la marcha atlética? O las fases en las que hemos dividido la marcha atlética? Acción de Pierna Pierna Brazo Cadera Y tronco Y tronco, vale, tronco y hombro Eh, ¿cuál ha sido la tarea que más os ha gustado? La última La última, ¿no? La competición, ¿no? Os gusta ahí, eh, el machaque ahí Y la que menos, la que hubieseis quitado, la que quitaríais de la sesión, la sustituiríais por otra El palito inglés, ¿no? La zona más monótona Vale, eh La pregunta de desafío, ¿para qué sirve el avance, el movimiento de caderas adelante y atrás? Adelante y atrás ¿Para compensar el movimiento de los brazos? ¿Para ampliar la zancada? Es precisamente para lo que dice Chemi, para ampliar la zancada, ¿eh? El movimiento de la cadera nos permite avanzar un poquito más, hacer el paso un poquito más largo Es el movimiento de los hombros y de los brazos el que compensa el de las piernas, ¿eh? Los brazos los movemos para compensar la acción de las piernas, no al revés Con los brazos nos avanzamos con las piernas, ¿vale? Muy bien, pues... Eso es todo Hemos acabado con la sesión Hemos acabado con los modelos de enseñanza Hemos acabado con las sesiones de metodología y con la asignatura, ¿vale? ¿Está la última sesión práctica? ¿Está la última sesión práctica? Ya, vale, pues... Por eso digamos, lo elegéis el metodología de la nhà Y también, como los ... Y la mitad de nuestra carrera Y de la mitad de nuestra carrera ... Ahora ya lo hacéis bien penado ¿Ya estáis notando de qué...? No, ya no tengo docencia La única que podría daros sería en cuarto la especialización cogería de atletismo. Esa es la única que daría. De hecho, tenemos que decidir cuáles van a ser las asignaturas que se vayan a desarrollar en la especialización deportiva 1 y 2. Entiendo yo que atletismo será una de ellas. No todos tendrían que hacerlo, pero supongo que será una de ellas. La verdad es que igual quitan, ¿no? También es un problema, ¿no? Porque todos los profesores queremos que nuestra asignatura esté ahí. ¿No les sale diciendo a los alumnos que lo que es la más votada? ¿Cuál? ¿Másquetbol? ¿Estaría bien que vosotros? No, hombre, yo no estoy de acuerdo aquí con vosotros. Yo estoy de acuerdo en que vosotros os tengáis en cuenta a la hora de tomar la decisión, pero que solo dé pena a vosotros tampoco creo que eso es lo más correcto. ¿Vosotros creíais súper importante o veis que baloncesto hay que ponerla? Luego no lo coge nadie. A lo mejor si ponen otra optativa y a lo mejor eso sí que la coge alguien. Y vosotros creíais súper importante o veis que baloncesto hay que ponerla.